¿Quién fue Benjamín Gil? Benjamín Guillermo Gil Salido fue un general mexicano que participó en la revolución. Nació el 31 de marzo de 1874 en Choy, Sinaloa. Se sumó a la revolución en 1910 apoyando a Francisco y Madero. En 1912 luchó contra la rebelión dirigida por Pascual Orozco y en 1913, después de la decena trágica y el asesinato de Madero, se integró al ejército constitucionalista del noroeste, dirigido por su primo Álvaro Obregón. Como miembro de este ejército luchó contra la división del norte de Francisco Villa en el Bajío y entre 1914 y 1915 fue gobernador de Sonora. En 1915 fue ascendido a general de división y en 1920, después del asesinato de Carranza, Obregón es electo presidente y nombra a su primo como secretario de guerra y marina y como fuerte candidato a futuro a la presidencia de México. Ese mismo año y después de ser ministro de guerra por solo dos semanas, Benjamín Gil muere de forma sospechosa. Se dijo que había fallecido de cáncer, pero se sospechó que había sido envenenado.